Lunita Lumbra Lunita Ayúdame con tu destello Ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Lunita Ayúdame que sueño con ellos Apenita los vi, ardió en mi pecho La llama del amor que estaba durmiendo Lo despertó el fulgor de unos ojos negros ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tuvo que ser tan cruel el destino? Y cuando sola estés con mi recuerdo No te olvides mi bien que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos Son tus ojos mujer los que amo tanto No lo quisiera ver nublado de llanto Que me entristezco yo y es triste mi canto Dios quiera que al final de nuestras vidas Podamos corazón cerrar las heridas Que nos dejó a los dos la ausencia y la mía Y para unirnos más un tierno niño Moreno como voz de miel, leche y trigo El fruto de un amor y tanto cariño Y cuando sola estés con mi recuerdo No te olvides mi bien que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos